Gente, Garuda Prime ya está entre nosotros. Hoy 28 de marzo ha llegado este nuevo Warframe Prime a todas las plataformas, y con el Warframe también nos llega la versión Prime del arco Nagantaka y la versión Prime del Arche Cañón Corvaz. Esto es lo que llega con Garuda Prime, ¿y quién se va? Porque siempre que llega uno nuevo, alguien se va, ¿no? En este caso se va Titania Prime y las armas Korint y Pangolin Prime. Esto es lo que se va a Vault y no se va a poder farmear más. Pero aparte también, cuando entre el Prime Adcess de Garuda, se va a acabar el Prime Adcess de Harrow, lo que significa que a Harrow lo podremos conseguir todavía, pero farmeando sus reliquias en el juego o comprándoselo a otra persona. Ya no va a haber acceso Prime pagando. Pero Titania sí que se va a Vault y no la podremos farmear hasta que vuelva a salir, así que aprovecha a comprarla ahora que todavía está barata si quieres tener a Titania Prime en tu arsenal, porque a saber cuándo vuelva a estar disponible de nuevo. Aunque supongo que debes de tener un montonazo de reliquias de Titania Prime si has jugado durante estos últimos meses. Pero bueno, en resumen gente, llega Garuda Prime con su Prime Adcess, lo podremos comprar o farmear en el juego, y por otra parte a Harrow Prime se le acaba el Prime Adcess, pero lo podremos seguir farmeando dentro del juego. A Titania Prime, la Korint Prime y la Pangolin Prime, eso sí se va y se va al Vault, y no se podrán farmear durante un tiempo. Ahora, si eres seguidor fiel de los tips que en este canal compartimos y aprendemos entre todos, no vas a tener ni que farmear las reliquias de Garuda específicamente. Si no sabes a qué me refiero, echa un vistazo a este vídeo para prepararte para cuando salga el próximo Prime, que espero que sea Kora. Pero de todos modos, les voy a dejar en pantalla las reliquias de cada parte de Garuda Prime, y también les dejo donde conseguir las reliquias del Arco Nagantaka Prime y las del Arcañón Korvas Prime. Hay varios lugares donde ir, así que ustedes vayan a donde más les convenga o donde más les guste ir, pero ustedes pueden ir a los que quieran la verdad. Y bueno, esto es todo, deja un me gusta si te sirvió y suscríbete si quieres o no, y nos vemos en el siguiente vídeo gente. Adiós. Adiós.